muy buenas gente que tal bienvenidos a little nightmares vamos a continuar estamos aquí intentando escapar del del ciego este que no sé si lo hemos conseguido o no veremos no creo que pueda venir por aquí pero este hombre siempre nos sorprende hijo puta y antes lo digo 25 segundos prácticamente y hemos palmao vamos cumpliendo récord en el primer minuto o sea en el último vídeo fue en el primer minuto y y y y que pesadilla de hombre pero pasa no se ha agachado y yo me he quedado empanao no sé qué pensaba venga va no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperemos que ya hayamos acabado con él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, mi idea era engancharme al saco, pero igual esto... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estupendo! ¡Está como muy gordo! A los triangulitos estos no les hace nada. ¡Estupendo! ¡Hostias! ¡Me cago en la puta! ¿Dónde coño está la llave, tío? ¡Suscríbete! 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 Con esta perspectiva y la poca luz a veces no se ve bien por donde pisas, tío. Tengo que saltar, tengo que saltar. ¡Qué asco! ¡Puta llave, tío! ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¡Puta llave, tío! ¡Vamos! 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 Que quería encender el interruptor ese. También me atrapa. Hostia, la llave. 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 Pues no parece que puedo ir por aquí Pues no parece que puedo ir por aquí Pues no parece que puedo ir por aquí Acabo de ver que ha habido una pequeña bajada de frames en la grabación El juego va bien Bueno, si veo que sucede otra vez Lo dejaré Aunque vaya a ser más corto el vídeo Y bueno, y miro de solucionarlo Para seguir Para seguir bien, vaya Es raro, es raro No sé Cosa del OBS, no es que sea nada del juego El juego a mí me va perfecto, vaya Hostia, ahora me he descubierto Hostia Qué cruel, tío Vale, bueno Ha habido un pequeño parón Aquí ¿Qué? Esto antes no se movía, tío ¿Qué cojones? Hay mierda Bueno, lo que decía Que ha habido un pequeño parón Porque he mirado de solucionar lo de los FPS En principio debería estar ya arreglado Así que nada Vamos a A ver si pillamos la llave Ah, está aquí Estupendo Pensaba que tendría que subir otra vez Genial, genial Vale No sé si igual lo mejor ¿Dónde está ahora el tipo este? Está claro que yo creo que lo mejor es ir Por debajo de De los muebles, ¿no? De De lo que podamos, vaya Mesas, etcétera Vale Vale, aquí no nos descubre Pero debajo de esa mesa sí Porque ya nos he descubierto antes O sea que vamos a esperar A ver si se va a la otra sala Por algún motivo Parece que no Así que vamos a intentar seguir Sin que nos pille Obviamente Sí, bueno ¿Cómo me ve esto, tío? Ni de coña me he visto ahí No me jodas Y se va a donde tenemos que ir, ¿sabes? Venga, vuelve En serio No me jodas ¿Qué pasa? Vale. Aquí en teoría no puede entrar, ¿no? Está cerrado con la madera esa. Vale, necesitamos... Necesitamos... ¡Ay, mierda! Pues no sé si era... No, no, es que yo creo que necesitamos más carne. ¿No? Parece como una especie de... ...de cadena y saltar, es lo que se me ocurre. Si no, no sé, ¿eh? No. 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 Supongo que con esto bastará para hacer salchichas, vaya. Para aquí no sé si se puede ir. A ver Eh, no tiene pinta Vale Ahora con esto ya seguro que basta Otra vez Buah Estupendo Vale, vale Ahí Agacha Ahora Hostia Otra llave tú Mierda No Fuck Entonces igual como que no es necesario llamar el ascensor, ¿no? Aunque igual la llave la tiene él No lo había pensado eso Es que si no, no sé dónde puede estar O sea, no creo que haya una llave por aquí en medio, así como así Igual hay que llamarlo sí o sí, ¿eh? ¿No? 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 O igual es solo por el ascensor. Vale, hasta luego. Esto es para escondernos, vale. No sé dónde estoy. Joder. Lo hace con ganas, eh. Dios. Ahí está la puta llave, tío. No sé. 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 Me sigue pasando un poco. Es raro. No se mueve de aquí, ¿o qué? No sé. Ahora seguro que salgo. No sé. 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 Vale, estaba pensando que no sabía si era buena idea, pero había que probarlo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No hay que probarlo. Bueno, pero de nuevo vamos WOORAND. Esta la podemos, ¿verdad? No, tiene que ser por la otra. Vale. La putada es que salimos justo delante de él, prácticamente. Ah, están los dos. Hostia, tú. O no me ha visto o no ha mirado donde yo me creo que ha mirado. O sea, donde estaba yo. Vaya. Ah, que tendré que encender eso. No, tío. Quiero mover la caja. Bueno, igual puedo saltar. Ah, vale. Sí, sí llego. Lo que no sé es muy bien qué he hecho. O sea, qué he encendido. Algo de arriba, creo. No lo puedo mirar. Coño, ¿y cómo subo? Por la otra sala, ¿eh? Que sí. C área. No, 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 no. No, no. Buah, chaval. Vale. Ajá, no podéis cogerme. Pueden tirarme un plato, es lo único que se me ocurre. Me cago en la puta. Joder. La cocina. Los cocineros te van a echar de menos. Este ha sido el logro, qué guay. Ok, pues lo vamos dejando por aquí, joven. Ha estado bastante bien este, ¿eh? Yo pensaba que nos tendríamos que cargar a todos estos bosses, entre comillas. Pero por lo visto de estos, escapamos y listo. Y se acabó, vaya. Así que bueno, bien, bien, bien. Nada, nos vemos mañana en el siguiente. Está bastante guay el juego, me está gustando, me está gustando. Vale, chau, chau. 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 Chau.